www.commodoro.com Nosotros somos fanáticos tuyos No somos empresarios No somos productoras Cada uno labura particularmente y estuvimos laburando como para poder hacer este evento y estamos con todas las pilas y por eso te vinimos a buscar Somos un grupo de amigos que somos amigos de los 5 años aprendimos a caminar juntos ¿Cuáles son los 5? Mi hermano él y yo hermano tres hermanos del corazón que vendimos todo vendimos, nos quedamos a patas pero nosotros lo único que queremos es que coma un asado con los pibes de Comodoro Si Va a ser un sueño para nosotros porque imaginate para tenerlo tatuado en la piel Como olvidar todas las cosas que hiciste por mi si en una pieza sola te metí a que me amaras sin esperar nada de mi Como olvidar si por las calles te mande a rodar y muchas veces saliste a robar por mi por mi parme 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 y su amigo a son que dos te dijimos no te distraces de oso Es en verano que cae el carnaval Acá estamos esperando el campito Es culpa del viento de Comodoro Pero bueno, espero que sea un cuyo espectacular Que la gente se divierta Y que quede para la historia de Comodoro Bueno, nos pide el trigo Hicimos todo el esfuerzo Hicimos todo el esfuerzo para tener al más grande El ídolo El ídolo con los ángulos todos La comisión de carnaval La del medir que tiró el cigarrillo Y la de atrás un oso de color marrón Y su amigo Azul lleno Y su amigo ¡Yay! Venir aquí a Comoro Rivadavia, la verdad, nos sentimos muy orgullosos, nos hemos sentido muy cómodos, muy bien recibidos, no sé cómo agradecerle a todos los chicos que hicieron esto, estar aquí, y que estemos aquí en Comodoro Rivadavia, la verdad, muchísimas gracias por todo, de todo corazón. Hoy estamos acá, el placer que tenemos que tener en Comodoro Rivadavia. Gracias por darnos la posibilidad de estar en este bendito lugar que es Comodoro, donde ya estuvimos alguna vez, otra vez pasamos por aquí, pero hoy tenemos la posibilidad de estar un poco más íntimamente, y poder contar un poquito nuestra historia. Empezamos con mi primo, como para jugar, tocando todos los temas del cuarteto y toleo. Fuimos a dar una prueba a LV2. Empezamos a tocar en un programa que se llamaba El Festival del Éxito, todos los domingos de 7 a 9 de la noche. Ensañábamos en mi casa, primero como trío. Berna en el piano, mi hermano en la guitarra y yo en la acorde. Fue el cuarteto Berna. Se llamaba Berna por mi primo Bernardo de Vilar. Al cabo de un tiempito, entre Jiménez, cuando viene a probarse, tenía 16 años, ya la voz ya la había cambiado, y notamos que tenía un ángel especial. Estaba con miedo, porque claro, él no había cantado nunca el cuarteto. Bueno, tal y así que mi mamá, no sé si estaba haciendo el partido o la canería, y me dice, Carlito, ¿cómo te llamas Carlito? Sí. Hacía de cuenta que este es el micrófono. Y le dio el palo, el palo del secador, que estaba pasando el micrófono. Y se hace cuenta que este micrófono lo agarra. Y probamos un tema. Y lo canto, agarraéndose en ese palo. Y me detuvo hasta el año 70, 71 con mi primo Bernardo. Hasta que se fue junto con el tío, y los amados forman el cuarteto de oro. Hasta el año 84. En el año 84, sale como solista. Carlito Jiménez, para toda América. El primer disco de campo. Fueron tres rosas, que en mi jardín aparecieron. Ellas quisieron, llegar a mi alma con bondad. Yo no imagino, porque te rosas me cambiaron. También lograron, hasta robarme el corazón. Tal vez un día, cuando comprende esta locura. Acá hay muchachos de mucha trayectoria, como el chico, como el chico, como el chico, como el chico, como Verón. Tuve la dicha a los 21 años, de empezar a acompañar a este grande, que es la Mona Jiménez. Hace 39 años, he grabado más de 70 discos. Hemos hecho más de 10.000 o 12.000 espectáculos. Hemos grabado discos en vivo, discos en el estudio, muchas películas, videoclips. Acá nosotros tenemos grabado ya 84 discos, con la Mona. No cualquiera, no cualquier intérprete llega a semejante cantidad de grabaciones. Han pasado cinco generaciones, cinco generaciones, porque hay chiquitos, chiquititos, que van al baile de cinco o seis años. Son los bisnietos de aquellos abuelos que iban a bailar con nosotros en los años sesenta y pico, setenta. Nosotros dejamos todo horrible ese horario. Nosotros paramos en... Perdón, para cargar... Trelo, trelo. Y decían un babo, dice, mira, salieron de acá por lo menos tres colectivos. Lo que hicimos en Caleta fue que salgan los colectivos que sean a una empresa que nos puso a las ocho de la noche, salen para acá, terminan el show y lo llevan. Acá en Caleta. En Caleta va a tener... No es solamente aquí en Caleta, en las puestas, 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 en las puestas. Porque la gente como ahora es como que está acostumbrada a ir a un recital y va a lo último. No hay mucho, hay gente que no conocemos, que ya está organizando una caravana morena. A las ocho, a las ocho... No nos conocemos. Hay gente que hacieron un panfleto en el centro... ...organizando una caravana morena, saliendo de una plaza principal de acá del centro. Y ahora hay todo de caravana. Mira que no es culiao de estos políticos de mierda. No nos dejamos de... Si. Le vamos a tocar a la gente. Entonces yo me voy a cambiar de sopa, le voy a tocar a Camito cantando. Claro. Después vengo yo de nuevo y sigo cantando yo. Ya se le hace una hora, ya... 15, 20, todo. O sea, una noche y media, hasta las 12 y media, más o menos. Si, vos dale, dale. ¡Más dale! 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 Y la piedra se realiza cuando mire el patoaje, cuando la revuelve. Y la piedra se realiza cuando mire el patoaje, cuando la revuelve. Y la piedra se realiza cuando mire el patoaje, cuando la revuelve. Y la piedra se realiza cuando mire el patoaje, cuando la revuelve. Y de nuevo me canto en tu boca de nuevo. Te quiero y te canto de nuevo. Y de cada modo iré conmigo, conmigo. Y de cada modo iré conmigo, conmigo. Y de cada modo iré conmigo. Y el padre es tu cabeza. A ti a la gente de cada uno. Y de cada modo iré conmigo. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, 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 ale, ale, ale! Consecuencias del amor que tú creas, quiero vivir, oh señor, asúdame, ábreme la puerta de la libertad, no quiero cadenas que torturen más mi corazón, ya paguen las consecuencias. Si los divorcian me pagan descansando, la vida de casado ya me está cansando, mi suegra no me quiere ni cuñada tampoco, que soy un de gracia, dicen el camello, pobre de mí. Ay, con mi suerte, mi actual esposa, ya no me quiere, no sé qué hacer, señor abogado, quiero el divorcio. Ay, con mi suerte, mi actual esposa, ya no me quiere, no sé qué hacer, señor abogado, quiero el divorcio. Verónica, una historia de amor, de la vida real, con 14 años él iba a ser mamá, era una niña nada más. Verónica, en su diario íntimo, una noche escribió, yo me sentía faltado, al colegio los dos, la primera experiencia, amor, placer, minuto y dolor. Al poco tiempo, se dieron cuenta, que algo pasaba en su interior. Lleva tres meses de embarazo, hizo muy serio el doctor. Verónica, si llega a volarte fuerte, fuerte en tu vientre, el punto no es padre, pues nada de 17, te respuestas lo que hiciste, te confusió. Verónica, si llega en el mundo nadie puede entenderte, él te pide que lo pegas sin preguntarte, que lo decido por el bien de los dos. Mejor, ya no te pido, dime, dime, dime qué vas a hacer, que eres una vida para cuar como mujer. Verónica, dijeroní, oh, 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 oh. Morre, morre. Morre, morre. Era un chico de la calle, la siglo ocho cuando tenía su nombre, y en la flor de su inocencia, como lo dice con la Bolivencia. Morre, era un federal, que estando en el corno era seccional, expulsó la voz de alarma, y de inmediato acudió González. Ese hijo abandonado, nadaba en madre de droga y pecados, y profesión delincuente, y también estaba grabado hasta los dientes, y pasó, 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 lo que tuvo que pasar. Se preguntaron, madre, hijo, en un proceso de mi casa policial, y se quedaron frente a frente, en tus ojos hacia fuego, una tráfaga en la noche, un chico delincuente que remoto al suelo. Tienes que un vida, 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 de egoía, un hijo al lado, de otra policía, con la roja, y tiene la vida, la vea del destino, y la que fina. ¿Qué está faltando esta noche acá? ¿Qué está faltando esta noche, que no nos duele el intendente? ¿Qué está faltando esta noche? ¿Qué está faltando esta noche? ¡Un casito! ¡Un casito! ¡Un casito! ¡Vamos! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo crecer Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame, yo no quiero, quiero saber Más huevos, más fuerza Un poquito más, más infácil Por ahí va, por ahí va No se me caigan, no se me caigan ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! Vamos, papá, saltando, hermano ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No sé qué pasa en esta ciudad! No sé qué pasa, no puedo en mi batalla Estoy a punto de morir de ser Voy a vivir en el plato para poder Dígame, no lo quiero Quiero ser la granja de tu vida Bien, se ha tomado todo el niño El camello Bien, se ha tomado todo el niño Ahí me gustó Va, va esto así Bien, se ha tomado todo el niño Un poquito más de huevo, un poquito más Bien, se ha tomado todo el niño Otra más Bien Se ha tomado todo el niño Quiero llamar a los cinco pibes A los cinco pibes que vendieron su auto Vendieron sus pertenencias Para traerlo acá Para estar con ustedes Los cinco chabones que se jugaron la vida Todo fue la extranjera Por ser más grande y la historia de la música argentina ¡Coulito le gustó la primera! ¡Gracias a ustedes! ¡De pechos, la temporada por vos, mona! ¡Comodoro, mirá los pies! ¡Mirá 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 los pies! cartas llenas de cusñas, delante vuelvo toda la gloria. Mi vida diverso, dime, niña, ¿quién era? Que te he mandado a flores en primavera. Que cada bebé de noviembre, como siempre, si te he cortado, si, 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 te he mandado a mi, ¿quién eres? Que te he creído, dime, niña, ¿quién era? Que te he mandado a flores en primavera. Que cada bebé de noviembre, como siempre, si, 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 te he mandado a flores en primavera. A veces doña que ella se imagina, como será que es que a ella tanto la espina, que anda mi nombre de pelota, con risa abierta y perdida en sus manos, ni será que hoy, que es sin emoción. Que con ese amor se reloj en la que no sabe nada, mira su marido y luego se calla. Que te he creído, dime, niña, ¿quién era? Que te he mandado a flores en primavera. ¡Vuelta! Que te he mandado a flores en primavera. Y cada momento en la pieza Como siempre Se va a ser un fin De cuenta la patrulla De cuenta la cabeza Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ruleta Rosa Parado La pistola Asesina ¡Vamos! ¡Ruleta rusa para dos! ¡Fuego! ¡Ruleta rusa para dos! ¡Caro se quede el amor! ¡Caro se quede la vida! ¡Ruleta rusa para dos! ¡La taza para jugar! ¡En la fortuna o en la ruina! ¡Al que se quede con ella! ¡Hoy rechamos la suerte! ¡Para que no haya traición! ¡Ese tímido record! ¡Que no sepa recordar! ¡Te voy a enseñar a volar con la imaginación! ¡Me vas a sentir en el aire como mi botón! ¡Te voy a llevar a una estrella en el control! ¡Y vas a gozar una noche en la tarde del amor! ¡Por qué mejor a mí algo tan distinto que nunca mi ser! ¡Me siento niño y ansiado a la vez! ¡Me quitas la vida y me das el ser! ¡Porque harían para mí la fantasía que siempre soñé! ¡Este poema que siempre soñé! ¡Era mi novia, mi amante y mujer! ¡Era mi novia, mi amante y mujer! ¡Era mi novia, mi amante y mujer! ¡Aporto para el día 6! ¡Ya listo para salir! ¡Era mi novia, mi amante y mujer! ¡Expl Problema! ¡Corre! ¡Sí! a mi hogar al pobre mí si aún no quiero me da sana te pongo en tus cuentas me tienes un amistado que ya no puedo escapar me tienes un niño pensando te me dejas despertar te tienes te tienes avisado papapa papapa paralizado me da me da de tu vida me da me da me da de tu vida me da de tu vida Me mata, me mata, me mata, me mata tu mirada, me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza, me mata. Tú eres paloma, te voy a dar, sin encontrar un palomar, andas palillo del cielo, por los caminos del mar. Tú no quiero darte cuenta, de que tú fesco un hogar, en el aire desecho, de las aguas del Gabilán. Paloma, loca, paloma, que te conmigo a beber, vamos, al paloma que la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, que te conmigo a beber, vamos, al paloma que la torre he construido para ti. Paloma, siempre ha encontrado, desde el paloma que la torre he construido para ti. Mi corazón, no te conmigo a beber, no te conmigo a beber, no te conmigo a beber, vamos, al paloma que la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, que te conmigo a beber, vamos, al paloma que la torre he construido para ti. Paloma, loca, paloma, que te conmigo a beber, vamos, al paloma que la torre he construido para ti. Pensa a eso, la noche apareció, y de la noche apareció, y de la noche apareció el beso. Pensa a eso, mirando en ti, pensa a eso, la noche terminó. Pensa a eso, mirando en ti, pensa a eso, mirando en ti, pensa a eso, la noche apareció, y de la noche apareció, y de la noche apareció el beso. Pensa a eso, mirando en ti, pensa a eso, la noche apareció, y de la noche apareció, y de la noche apareció, y de la noche apareció el beso. Pensa a eso, mirando, y de la noche apareció, y de la noche apareció, y de la noche apareció el beso. Pensa a eso, ya de la noche опятьми. ¡Gracias! 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 El cuarteto era de cuatro instrumentos Viano, bajo, acordeón y violín Y bueno, estaba ahí cantante Yo sé que era muy básico Pero es lo mismo La base era muy fuerte El cuarteto de Tunga a Tunga Y después, se fueron agregando Teclados, ensambles Todas esas cosas Entró Bambán Miranda Que era Cajero nuestro Y bueno, ya, lamentablemente no está con nosotras Bambán respiraba libertad Porque una positoria que él Tenía un traje que era de la esclavitud De la esclavitud, de África Él era peruano De nacionalidad peruana Todos los buscaban a Bambán Porque era un experiente Y era el número uno de la percusión A la música del cuarteto Bambán Le dio un estilo Que nos enriqueció el cuarteto A nivel, este, todo en percusión Le dejó al cuarteto Una semilla Super ultra gigante Docenas De músicos Que fueron alumnos Y que quieren ser Tipo Bambán Abraham Basque Que fue un dominicano Que tocaba tambora Que también le hizo un cambio de orquesta Que tocaba la tambora y la güera Y después de ahí Se empezaron a sumar todas las otras orquestas También a tener esos instrumentos Es el primer paso Nosotros Con suerte Fue muy bien Y que todas las otras orquestas Se sumen también a eso Quiere decir que hemos Hecho historia En una canción Yo soy usted Ese que vive luchando en la vida Por ser como usted Yo soy usted Y aunque me vista con otros colores Sufrimos dolores Por la misma piel Yo soy usted Ese que un día Salió desde abajo Y quiso cantar Y comprendió que arriba o abajo El hombre es igual Y que la mano tendida Es para que la vida hay que dar Yo soy usted Ese que va por las calles Contando tu forma de fe Y que le gusta mirar las vidrieras Tomar un café Y que se entrega de cuerpo entero Por una mujer Por eso mi amigo Yo soy como usted Por eso mi amigo Yo soy como usted Yo soy como usted Yo soy como usted Grandes artistas que van a ser en la música Grandes Son muy técnicos Y muy buenos Quizás nunca puedan lograr ese vínculo Corazón a corazón Artista Exactamente Y eso es muy admirable Y muy sensible Como que toca una fibra sensible Una persona que Totalmente Y más Bien Todas las personas Nos pueden ver Y otros SPAN Mira